He llegado a Tobruk, en un barco lleno de sustitutos y refuerzos. Jóvenes que van a ciegas hacia su muerte. Ninguno está cómodo con alguien como yo a su lado. Me parece bien. Muchos no saldrán de aquí con vida. Rommel fue expulsado durante la operación Crusader. Pero las fuerzas del eje vuelven a avanzar por el desierto occidental. La batalla de Gasala comenzó con la retirada aliada. Y ahora Rommel está en la ciudad. No hay tiempo para tácticas. Somos 35.000 y tenemos una orden. Defender Tobruk. Voy a ir full campaña, eh. Asedio de Tobruk. No hay tiempo para la retirada. No hay tiempo para la retirada. Não hay tiempo para la retirada. Vamos a ir. ¡En los muros! ¡Hacen falta francotiradores! ¡Vale! Siempre me ha flipado este juego por esto ¿Puedo atravesar? ¿He atravesado el binocular? Creo que sí. ¡Si! 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 ¡Suscríbete! En toda la frente. Al combustible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Ahí hay un Natchi Hola Natchi Adiós Natchi Ya no hay Natchi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está ¿De qué se queja mayor? Porque creo que el anuncio de cuando entras Ese sí que te lo comes Pero los anuncios que ponga yo después No Creo que funciona así, ¿no? No me acuerdo Dame dineros Que yo los necesito 20 euros de... Escúchame, me salvas el culo, te lo juro Te querría mucho Pero mucho, mucho Hay bastante ruido, no se oirán los disparos Un lugar ideal para usar los automáticos No puedo, tío Yo tampoco puedo Yo... Me estoy pasando ahora el... El Odyssey otra vez, tío Voy a intentar O ganar mucho en Twitch O ganar mucho... O conseguir los mil subs en YouTube ¿Sabes? Y rezar Siete millones de padres nuestros Para... Para tener el dinero Para el Valhalla Me parecen muy pocos estos Ese barril parece peligroso ¿Qué fueron contradores? ¿No hay nada? ¿Serio? Como se nota que es el principio del juego Vale No puedes perderle el dinero a alguien ¿A quién, tío? Anas No, no le va a pedir dinero a Anas, tío No me jodas Súper triste Sale alguien de 19 Que se supone que puede trabajar Pidiéndole dinero a alguien de 19 Bueno Para cuando esto... Ah, no ¿Cuándo sale el Valhalla? ¿Cuánto tiempo de margen tengo para el Valhalla? No, no cumples años, ¿no? ¿Antes que el Valhalla? Básicamente O sea, si ella me compra algo Yo no se lo pido Porque me da cositas Es más Me lo regala Ah, bueno, pues Chico, eso funciona como en todos los Sniperlites Hola, lobo Simplemente quería decir hola Y ya Ah Hola Estábamos hablando de mi pobreza, tío Información Asignaciones de oficiales General Mayor Koch Siguiendo sus órdenes Les adjunto el mapa Con las asignaciones de los oficiales de Governau Espero que sea útil Al general Bayer Y a usted Capitán Salvatore Me sienta como el A ver, me sienta como el culo Si sé que la persona Tampoco tiene mucha pasta ¿Sabes? Si sé que la persona Que me ha regalado algo Está forradísima Pues digo Gracias Pero si sé que los dos Estamos Más bien pobres Que otra cosa Pues Me da un poquito De decir Es que Tiene más dinero que yo Pero es que también Estamos hechos Mierda En el sentido de Pasta ¿Sabes? Hola Hola Morenachi Vale Va a tener que ir por ahí Seguramente Pero voy a intentar Ir por aquí A ver si huele No 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 ¿Qué pasa? Yo es que te lo A ver Es que es lo que te estoy diciendo Si Si sé que la persona Tiene dinero ¿Vale? Me preocupa menos que si sé que La persona pues No está en el mejor momento Económicamente hablando ¿Sabes? No se había visto a vosotros Hijos de puta Vale, vale, vale También te digo Un detalle sería Un detalle sería comprarme el Valhalla Entre todos Todos los seguidores Y a ti te voy a matar también Porque lo más probable Es que te quieres Hacia aquí Y veas el cadáver De tu compa ¿Sabes? Y no es plan Cuando me empieces a ver Te meto un tiro ¿Vale? Hola Pues no te voy a negar A mí me regala chocolate Y ese día es posiblemente Uno de los días más felices De mi vida O sea Anas lo sabe Una vez me dio Un Un monster ¿Vale? Un día que estaba algo Puff Y me arregló el día entero Te lo juro Me hizo Me hizo el día mucho mejor Solo con Vas a caer Te voy a matar bien Porque es que estoy viendo Que si te meto un tiro Vas a caer abajo ¿Vale? A la última A tomar por culo las vértebras No me refería a la última Pero sí, la última también cuenta con eso No, no, no ¡Mierda! 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 En mi casa, a mí, de repente me dan una y digo ¡Ah! ¡Gracias! Y yo súper feliz ese día Yo lo más grande que me gusta Me vas a ver Vale, ok Lo más grande que me gusta Que me regalen es un videojuego Un videojuego ¿Por qué? Porque es parte de mi trabajo Entre muchas comillas Porque no gano Ahora mismo, en todo lo que llevo en Twitch He ganado 23 euros Ahí hay uno Bueno, más de uno, de hecho Están ahí porque escucharon el disparo Información Reclutamiento Me alegra Que la calle de Valheim Esté incordiando a los De los puestos de avanzada Cada vez que lo veo Perdemos más hombres Por culpa de las estúpidas órdenes De Berlín Pues yo qué quieres que te diga Pero económicamente Nunca he estado muy allá Vale Y a mí si me dicen Es que no me has traído nada Y digo Suficiente que he venido yo Porque yo suelo estar muy liado Y siempre intento Ganar algo Aunque sea un mínimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video